hola hola hoy vamos a jugar en la nieve aquí entonces allá abajo está mi hermanita nana ahí está mi hermanita mimi y aquí está el sol la nieve 1,2,3 jump oh sorry it's going fast ok nana muy bien está neilando está neilando está neilando i'm sorry nana Zoe ok ok down there allá abajo está la nieve debajo del deck y esta es la nieve encima del deck entonces tira 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 la nieve así mira la casa como está mira la casa como está mira así como está mira el helicóptero vamos a ver ¿está la casa? ¿está la casa? ¿está la casa? creo que sí ok aquí la la luz ¡váj, váj! la luz la luz la luz la luz la luz ok bueno entonces ustedes van a estar aquí perfecto voy a hacer una bola de nieve despedida 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 y despedida por favor ¿Y mamá? ¿Y qué? ¡Yey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡A ver tú esta noche! Ok, entonces, ¡vamos! ¡Uno, dos, tres! Voy a comer. ¡Tú, tres, tres, tres! ¡Está comiendo nieve, ¿no? ¡Oh, Mimi está comiendo nieve! ¡Tú, qué! No, la verdad, ¡yom, yom! ¡Mamá! ¡Uno, Dios mío! ¡Mamá! 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 nadie puede salir de las otras partes, entonces es limpia y perdón, no pueden ir a ti si open oh, se rompió wait, dame también oh no oh, sí we want a high height, too oh, sí show it show it to the camera sure if you want to